Bueno, lo hemos visto en barrios privados, en la zona norte, que los carpinchos llegaban incluso hasta las propias casas, a los jardines, pero esta vez llegó a Recoleta, pero recontra Recoleta, Juncal y Austria. Ahí apareció este carpincho, los que lo vieron, los vecinos de la zona no lo podían creer, eran las ocho y media de la mañana cuando el carpincho apareció, así como lo ves, caminando y cruzando la calle por la mitad, pobre. Cuando los vecinos empezaron a acercarse para grabarlo con sus teléfonos, obviamente se asustó, empezó a intentar resguardarse, para él era un lugar totalmente desconocido, se ocultó debajo de un auto estacionado. Bueno, de alguna manera lo intentaron contener mientras llamaban a la policía para que no se escapara, no se lastimara. Un ratito después, la unidad fiscal especializada en materia ambiental lo pudo rescatar y lo llevó nuevamente, como suponía Germán, al ecoparque de la ciudad, que es de donde se habría ido, ¿no? Se desorientó, o se fue a tomar un café. Hipótesis. A ver, hipótesis. No, no, no sabemos. O se escapó del ecoparque por la cercanía, más o menos, o alguien lo llevó a propósito y lo dejó ir. A Drede. Pero, ¿y cómo te vas a llevar un carpíncho y sacarlo de su hábitat? No creo que sea alguien que lo tenga tampoco, no creo. Bueno, vamos a escuchar primero al vecino que registró el momento en que lo ven, a ver qué nos contaba, qué se escuchaba. Y vamos en vivo al lugar. Seis y cuarto de la mañana, más o menos, ahí en la esquina venía caminando un carpincho. Grande. Tranquilo, miraba para todos lados, no venía asustado ni nervioso. De repente veo ahí y venía subiendo. Y atrás viene un chico en bicicleta. Y me dice, mirá, mirá, mirá lo que vengo, lo vengo acompañando desde la acera, venía acompañándolo al carpincho, por el tránsito supongo, el carpincho tranquilo. Entonces llamé al 911, llamé a la policía. Y al rato apareció tres, cuatro patrulleros, la policía, para ayudarnos a agarrarlo, que estuvo por allí. Pero entre que lo vi al carpincho y llamé a la policía, pasaron como 20 minutos. Mirá el carpincho, andaba paseando por acá, entre nosotros, tranquilo. Porque estaba buscando como un lugar, no sé si para descansar o si para comer algo. Para mí se quería tomar un cafecito. Se quería tomar un cafecito ahí en recoleta. Se fue a esta recoleta a hacer un cafecito. Vamos. Te digo que viste que el vecino decía, un carpincho grande. Hay más grandes todavía. Sí. Hay muchos más grandes que eso. Hay algunos gigantes. Son gigantes. Sí, sí, sí. Pero bueno, raro que estuviera ahí solito. Son mansitos. Sí, sí. Si sos agresivo, se ponen agresivos. Si no lo sos, no te hacen nada. No te van a venir a atacar de por sí. Pobrecito, habría dejado renuncio. Pero es raro ver uno solo, porque en general se mueven en familias grandes. ¿Habla el carpincho y habla con Chiche? ¿Es cierto? No. ¿Habla el carpincho, Tomón? Vamos a ver. Ahí por ahí ganamos Martín Fierro. Vamos a ver. Vamos a ver. Chichito, buen día. ¿Dónde estás? Es la única forma. Buen día, querida Milba, querido Germán, querida Luli, querido equipo. Estamos en el ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. No, no se escapó de aquí. Ah, ¿no? Y aquí viene una de las teorías. Ahora vamos a hablar de eso. Lautaro Pose es veterinario de aquí. Es uno de los rescatistas. Primero vamos a preguntarle cómo está el carpinchito. Ahora que lo tenemos a pocos metros y no lo queremos molestar. ¿Cómo está el carpincho? ¿Cómo lo han encontrado ustedes? Bueno, a él lo acercó la policía de la ciudad, en un patrullero. Fue encontrado por unos vecinos caminando por la calle. Y en una primera inspección que hicimos a distancia, lo único que se pudo ver es que tenía una pequeña herida en el rostro, que era muy superficial. Y lo dejamos tranquilo en su recinto preparado por el área de cuidadores, que lo acondicionó según sus necesidades, para que esté tranquilo estos días y baje un poco el nivel de estrés, para después hacer una programada, digamos, una evaluación completa. Para que se vaya habituando. La pregunta es, ¿la teoría más fuerte es que alguien lo trajo de algún lado y lo guardó en un departamento y después lo tiró, lo abandonó? Puede ser, puede ser una hipótesis. Entonces, en realidad estos animales no vienen desde su lugar natural, de su ambiente natural, hacia las urbes. Ellos evitan los movimientos de las ciudades, del movimiento del humano, el acercamiento al humano. Entonces, es muy poco probable. Consideramos que puede ser una hipótesis fuerte el hecho de que se haya escapado de algún domicilio o lo hayan soltado. Tenían en cautiverio, es increíble. ¿Cuál es el estado, primero, el tiempo que tiene? En cuanto a la edad, es un animal juvenil. No sabemos exactamente la edad, pero es un animal juvenil. Previo a la adultez. Lo que vemos es que está muy expectante. No sé si la palabra es asustadito, viendo, habituándose. Sí, se mostró asustadizo cuando llegó. La verdad que muestra cierta reacción a la manipulación al humano y eso está bueno. Pero bueno, tenemos que hacer una evaluación, primero médica y después de comportamiento. Germán, miro a todo el equipo. Los escucha el doctor Lautaro Pose. Voy a saludarlo. Está para responder su pregunta. La verdad es que, bueno, coincido, es muy difícil, por eso decíamos al principio la hipótesis, o se escapó de Coparque, que él lo niega porque está ahí, o alguien lo llevó porque solo no va a ir. Aparte que no están solos en general, doctor, no son especies que se maneja uno solo, perdido en la vida. En general van en familia, en manada, de avarios. Van en manada. Sí, es verdad. Son animales gregarios, viven en grupo de 20, 30 individuos, con un macho por lo general que es el dominante, y hembras y juveniles, algunos machos juveniles o más sumisos. ¿Este es macho o hembra? No escuché. Es machito, ¿correcto? No lo pudimos sexar todavía porque la evaluación, no hicimos una evaluación, digamos, muy próxima. Fue solamente el ingreso del animal acá. Eso lo vamos a programar en estos días para hacer una evaluación completa con estudios complementarios. Ahora, la sospecha entonces es que alguien lo podría tener, no sé si nos está escuchando el doctor Chiche, pero ayúdanos con esto. La sospecha es que alguien lo podría haber tenido en un departamento en cautiverio como una mascota, que es una barbaridad, como algo exótico, porque si no, no se apartó solito, o en tránsito hacia otro lado, no sé. El apartó solito es que la sospecha es que evidentemente alguien lo tenía. Sí, igual un animal, es muy difícil que un animal silvestre pueda salir de una ciudad así, hacia su lugar, digamos, natural, y aparecer también. ¿Qué va a venir en el 60? Lo más probable es que lo hayan liberado. Qué barbaridad. La verdad es increíble. Ahora con las cámaras, recoleta. No descartemos que alguien lo haya hecho a propósito porque es una persona que tiene algún problema para hacerse gracioso o para que genere esto de apareció un carpincho en recoleta, porque que alguien lo tenga en un departamento a este especímen es difícil. Sí, coincido. No veo que alguien lo tenga. Yo creo que alguien lo debe haber agarrado y lo hizo a propósito y lo llevó ahí. Las cámaras pueden reconstruir. En una cuadra en Juncali y Austria está lleno de cámaras. Tranquilamente se puede entender dónde empezó todo, de dónde salió, quién lo dejó. Sí, exactamente eso. Ellos están viendo más la parte ahora casi médica veterinaria, la parte de salud. Pero las hipótesis son las más factibles. Por supuesto, no vino solito. Alguien lo trajo y lo tiraron. Y no se sorprenderían con esa triste noticia porque no es la primera vez que alguien quiere un animal hacerlo doméstico. No lo es y lo tira a la calle. Exactamente. No se puede y no necesitan de nosotros para subsistir. Y además es lo que pasa en muchos casos, que la gente no conoce a los animales y cuando los lleva a su casa se da cuenta que es un animal silvestre, que no puede vivir en un domicilio. Y ante todo necesitan el afecto y el respeto. Por eso aquí en el Ecoparque se lo dan y mucho. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nos quedamos aquí. Ahora volvemos con vos. Pero otra cosa que posiblemente, ahora que el doctor lo dice, es que alguien se haya llevado una cría muy chiquitito a su domicilio. Para hacerlo doméstico. Para hacerlo doméstico. Pero empieza a crecer y es imposible tener este animal en una propiedad de esta naturaleza. Por ahí en un campo, en un lugar agreste, pero no en la ciudad. Y a medida que fue creciendo, dijeron, che, ¿qué hacemos con esto ahora? Lo largaron. Pero es obvio que alguien lo dejó. No hay manera de que se llegue hasta ahí. Esa es muy buena idea, muy buena teoría. Hablamos recién antes de salir al aire que hay muchos que, por ejemplo, tienen un animal, no se dan cuenta que sacándole de su hábitat natural y intentando hacerlo doméstico, lo están dañando. Porque el espíritu silvestre se lo arruinan. Vamos a hablar de eso en una próxima semana. Gracias. Chiche, aprovechá, salí, recorré un poquito el ecoparque. Mirá el día que hace hoy. Vamos a hacer eso. Mostrarnos un poquito más. Puede ser en un rato. Salí de la jaula. En minutos. En minutos. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Nos vamos ya.